Así quedó, así quedó, benditos cuervos, gracias Ray Lewis Entonces, voy a agradecer a todos los jugadores, los 53 jugadores del equipo de los cuervos Gracias Ray Lewis, gracias Edwin, gracias Ray Rice, gracias John Flacco Ya cállate, ya cállate Esperadme, espera y el bikini ¿qué pasó? No como el bikini Esperadme, esperadme y el pareo Allí está, allí está, allí está, allí está Bueno, no, 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 no Ay, ayúdame A ver, esperadme, esperadme, esperadme Así, casita, espérate Ya estamos aquí Bueno, Anny, ¿qué tal? Ya, ya, ya Dane, ¿por qué a mí? ¿Caminaste? Ya, a mí como gente de la entrada ¡Suscríbete al canal!